... Tenemos la primera nota realmente interesantísima del día. Es nada más y nada menos que Pablo Javier Zurro, que es intendente de la hermosa ciudad de Pehuajó, que ayer se viralizó realmente por todos lados. Me llevó por todos lados y todos están hablando de eso, de ser un momento, una charla que tuvo Pablo Zurro hablando de lo que está sucediendo en la Argentina con el paro del campo. Pablo, acá Nahuel te saluda en Radio Rebelde, ¿cómo estás? ¿Qué tal Nahuel? Un gusto hablar con usted, con vos, un gusto hablar por Radio Rebelde. El gusto realmente es nuestro. Ayer entonces se viralizó, no sé si lo hiciste ayer o cuándo lo hiciste. Ayer, allá. Ah, perfecto, el video este. Bueno, contad, sabemos que tenés pocos minutos, pero contanos un poco. No, no, no. Conté la verdad, porque yo después, vamos a ver si puedo desarrollar bien. Es así, mienten, la rural miente. Yo no me la voy a agarrar y escuchar con los chacaneros ni loco, porque el grito de Alcorta que ellos han tomado ahora, como que el grito de Alcorta es todo lo contrario a lo que ellos dicen. El grito de Alcorta es de los pequeños chacaneros para la liberación de lo que realmente ellos no hacen. Entonces, mira, ellos empezaron con este paro vergonzoso, un cara duro de la sociedad rural, ¿eh? Así, a todos lados se lo digo. Entonces, yo como intendente del interior de la Pampa Profunda, pero vos tienes que agradezco que sí que es hermosa, hermosa, tiene 453.000 hectáreas y 3.000 kilómetros de caminos rurales, nosotros después de la pandemia vergonzosa, maquilista y legalista, arrancamos con esta pandemia. En esta pandemia mundial, que no la voy a contar porque la saben como yo, cualquiera, nos perjudica a todos, perjudica a gimnasios, perjudica a un comerciante, perjudico a todos, si no que me lo digan, excepto a el campo. Que está bien que Alberto lo determinó, que comercializaron, que nosotros le aseguramos la conectividad de los caminos rurales, que fuimos solidarios, me parece bien que tuvieron una casa hecha barba, y me parece bien, hasta ahí viene todo bien, podemos pensar diferente, hasta ahí viene todo bien. Hasta que surge esto, y plantean esto como una gravedad de ellos. No, muchacho, a ver, la verdad es, a ustedes se les puso, bueno, se les sacó 90 días, no exportar, porque había escasez de maíz, y el maíz come las vacas, come los pollos, come los cerdos, come, hay maicena de maíz, hay todos los derivados de maíz. Que, por ejemplo, a un chacarero lo matan, porque su cerdo sube mucho y no se lo compra a nadie. Bueno, eso es la verdad. Lo otro es mentira. Entonces, lo que da bronca, que gracias a Clarín, a La Nación, y a todos los multimedia, terriblemente mentirosos, y armadores de cosas que no existen, yo, por ejemplo, yo te aseguro que yo mañana, sin que sepan quién soy, porque no tienen por qué conocerme, me sumo un taxi en Buenos Aires, y me pasaba en el 2008, y el taxi me sumó, pobre, los del campo. Es una locura. Es una locura. Está mal transmitido, está mal comunicado. ¿Tengo autoridad para hablar? Por supuesto que tengo autoridad para hablar, porque soy nacido y criado intendente del interior del país. Lo que le pido al otro intendente, sin ser agresivo, muchachos, hablen. Digamos lo que nos pasa, porque, a ver, un intendente conurbano, no niego que puede saber del campo, puede saber, pero vive la realidad de su lugar, y ahí combate. Un intendente de la costa, bueno, nosotros, los que estamos en el interior del país, ¿por qué nos hablan, muchachos? ¿Por qué nos hablan de esto que es vergonzoso? ¿Qué les tenemos miedo de salir en... Hacés un llamado, perdón, a tus colegas intendentes que no le tengan miedo a tapas de clarín en la nación, ¿no? Pero digamos la verdad, porque es un caradura, de la Rural. Somos caradura. A ver, ¿quién se lleva en la exportación? ¿Siete multimedios de grano? A ver, muchachos, digamos la verdad, tenemos todos los papelitos de la soja exportada y mandado a países limítrofes pagando impuestos, porque no es ponerse la banderita en la camioneta y cortando la ruta y creer que son malos porque andan con un rebenque. Es otra cosa, es más profundo, es la redistribución de la riqueza. A ver, yo me equivoco todos los días, ¿pero sabes por qué me equivoco menos? Porque si dudo que dudo poco, porque en la ideología no se duda, si dudo que dudo muy poco, y yo vuelvo a Néstor, y Néstor decía que quería, entre sus sueños, volver a tener una Argentina con todos y para todos, no con gente excluida, no con gente que tengan unos tantos y otros tan pocos. Y bueno, y después me acuerdo de lo que hizo Cristina. Mira, una de las cosas, yo no voy a decir, todo el mundo sabe que soy ultra kirchnerista, te has contado, pero para mí es un orgullo ser un fiel militante de Cristina. Pero no solo volvieron mil flores con lo del Néstor, sino que volvieron todos aquellos en los cuales por ahí hay mucha gente, que me incluyo, que estábamos hasta descreídos después de tantos golpes de democracia, desde Menem hasta de La Rúa, nos hicieron ver que hay otra forma, otro modelo de país, otro proyecto de país, en lo cual lo podemos desarrollar. Ahora, claro, ¿es fácil? No, no es fácil. Porque no es fácil, porque por eso le hicieron a Aníbal Fernández lo que hicieron, por eso me han hecho de Anomacri, por eso accionaron los multimedios. Y te dejo la última después de preguntarme lo que quieras, la última mía de preguntar lo que quieras. Fijate, ¿cómo serán los multimedios? Qué vergüenza, Venezuela. Uf, vergonzoso. Qué vergüenza, Cuba. Qué vergüenza. Muchachos, ¿qué pasó en el Capitolio? Hola. Claro, ¿qué le pasó a los yanquis? Tomás García, te saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué le pasó a los yanquis? Que hasta en las películas le hacían creer que no podían llegar ni los extraterrestres, ¿eh? No, muchachos, ¿por qué no dejan de mentir? Yo lo que te quería preguntar, Pablo, tiene que ver con esto, con este pedido que hacés a los intendentes y cómo los ves vos, digamos, a los intendentes, porque en general en los distintos conflictos del campo, y a vos te tocó, digamos, vivirlo como intendente también, el de 2008, pareciera como que los intendentes del interior, digamos, que están relacionados con el campo, están a veces alineados más con los grandes grupos exportadores que con los pequeños chacareros, y tampoco se los escucha demasiado. ¿Vos cómo lo ves teniendo relación también con muchos? No, no, parecido, porque yo lo que siempre digo, porque a mí cuando me escuchan hablar, que me pone muy mal eso, ¿creen que soy del conurbano? No, no, loco, yo soy de la pampa, uno me da nacido, creo en Pehuajó, está bien, vivía hasta los 30 años en ciudades grandes, pero, pero, yo soy nacido y creado acá, yo no tengo que ir a una, no tengo nada con el intendente del conurbano, tienen otra realidad, no tengo que ir a una plaza del conurbano, grabar un micrófono, y despotecar con todo, yo tengo que plantar mi ideología, ¿dónde soy? Allí este rodeado campo, este rodeado campo sería hermoso, pero tengo que plantear la ideología de donde estoy, uno no puede ir a otro lugar a decir lo que tiene que decir en el lugar de pertenencia, yo hablo en el lugar de pertenencia. Exacto. ¿Y cómo ves las nuevas medidas, digamos, del gobierno en cuanto a esto? Y el arreglo que se llegó, digamos, que cada vez se lo, se le toma como un macho. No, no, no quiero hablar de medidas de superestructura, no quiero hablar de medidas de superestructura, nosotros somos un frente, tenemos un presidente, tenemos un gobernador, no voy a ser tan imprudente, esto es lo mejor que nos pudo pasar, yo fijé mi posición ideológica con respecto a lo que nos está pasando, ¿no?, de ahora. En realidad, si vos te retrotraes, no viene de ahora, ¿eh?, porque si no, no hubiese existido la campaña del desierto, no viene de ahora, se profundiza con esto, se profundizan los dos gobiernos de Perón, porque el último marzo, se confundizan los dos gobiernos de Perón por los derechos de la gente, y se profundiza muchísimo con Néstor y Cristina, pero esto no viene de ahora, no es de ahora, se profundiza, ellos van, eh, con los medios hegemónicos, han agarrado mucho poder, que antes no tenían tanto por, por cómo la, la comunicación, por lo que te puedo contar, mañana tengo que discutir con un, con un remisero en Buenos Aires que le da razón al campo, pues la gente se desplaza, a veces a la gente le gusta ser como los ricos cuando no lo son, la gente se desplaza mucho, el pequeño chacarero tiene que mantener lo que es de él, y realmente volver a su fuente, a la que lo va a defender, porque ellos no son la sociedad rural, ellos son otra cosa, ellos hay que cobijarlos, acompañarlos, sociedad rural es otra cosa, tiene otro tipo de interés, tiene otro tipo de vida, bueno, tienen que aceptar la democracia, porque si no, cada vez que nosotros avanzamos, cortan las rutas, está bien, está bien, la protesta, pero, a ver, no es lo mismo, y lo digo con muchísimo respeto, una protesta de un maestro, en un momento que no tenían, no le alcanzaban los sueldos, que es una protesta de la sociedad rural, no es lo mismo, ¿quién hizo creer que es lo mismo? ¿Por qué mienten? Muy claro, Pablo, ¿qué acatamiento viste del paro, que no terminó todavía, en tu zona? No, la verdad que, lo que vi un video de Entre Ríos, de Guaychuga, y lo estoy mirando, de cuatro productores, corriendo a un, a un camión, que quería, que quería seguir con, con la cadena, productiva interior, no, no vergüenza, no caras duras, no caras duras, no caras duras. Pablo, por último, sabemos que tenés poco tiempo, es interesantísimo, todo esto que nos está diciendo, yendo a tu ciudad, ¿cómo está, después de este, 20-20, Pehuajó, del coronavirus, ¿cómo está ahora? ¿Cómo, cómo la viene llevando? No, ahora, estamos con, con, con pocos casos, con 20 fallecidos, que no son pocos, un fallecido, no ha habido un recorrido, no es, no es cantidad, es, es doloroso, en este momento estamos bien, tenemos aproximadamente, 40, y algunos, este, aislados, la pasamos mal, pero en este momento estamos bien, pero no quiere decir, que, no tengamos, tenemos mucho cuidado, mucha prevención, pero, como mucho, nos ha tocado estar bien, estamos muy bien con la vacunación, hemos vacunado a todo el personal de salud, y estamos yendo a vacunar, empezar a vacunar esenciales, y a la espera de este programa que armó, ACFE, que lo compartimos, y lo apoyamos, de empezar a vacunar, aproximadamente, creo que las vacunas para todos, gradualmente empiezan a, a llegar el 20, el 23 de, de enero, no quiero dar, a ver, por ahí me convocan unos días, porque no lo sé, pero bueno, con la expectativa de vacunar, fíjate si serán, terrible, los medios, los medios hegemónicos, que se le habían agarrado, con la vacuna rusa, ¿no? Sí. Bueno, acuérdense que la Sabine, también fue rusa, muchas veces. Claro, exactamente, la Sabine, claro, varias de las, varias de las que el mundo, Claro, pero te doy un ejemplo, que fue un hito en la historia mundial, que fue la Sabine, nadie sabía de quién era, nadie la criticaba, y bueno, ahora se dieron cuenta, que las vacunas rusas no sirven, nada, una cosa patética. Pero, ¿qué vamos a hacer, si critican a la, a la Unión Soviética, que no existe más, ¿no? No, claro, hay que avisarle también. Hay que avisarle, ¿eh? Pablo Zurro, te agradecemos mucho, intendente, que nos bajó estos minutos por Radio Revente. Yo a ustedes le agradezco mucho, y les mando un abrazo, compañero, que estén bien.